cuando hablamos de fotografías el formato digital más conocido y que la mayoría utilizamos a diario es jpg que lleva años en nuestros dispositivos así que ya va siendo hora de buscarle un sustituto o eso han pensado desde google sabéis que es aviv os lo contamos hace unos años apple decidía presentar hate un nuevo formato de imagen con el que la compañía pretendía acabar con jpg en los iphone y demás productos de la marca ahora le ha tocado el turno a google que ha presentado su propio formato para las fotografías que guardamos en android aviv será el nuevo formato fotográfico que vendrá de forma predeterminada en android 12 es más google ya ha incluido hate en android formato que desarrolló el grupo mpg responsables de los formatos mp3 y mp4 tanto hate como aviv comparten el mismo estándar y una de las ventajas de estos formatos es la compresión de imágenes hate consigue un 50% más de eficiencia que jpg es decir que permite ahorrar la mitad de espacio que las imágenes jpg aviv también consigue una reducción del tamaño en un 50% pero en relación al formato web que ya de por sí son archivos la mitad de pequeños que un jpg es decir que aviv puede llegar a comprimir una imagen hasta un tercio más que con jpg este tipo de formatos no son como raw no consiguen conservar la calidad máxima de la imagen pero sí mantener un equilibrio entre que la imagen siga siendo lo mejor posible pero que también pese poco para cargarla lo más rápido posible enviarla o mostrarla en una web esto es lo que pretendía el formato web pero se ha terminado quedando corto y ahora llegan opciones más interesantes que podrían aportar una compresión mayor a las fotografías y vídeos porque una de las peculiaridades de estos nuevos formatos es que pueden servir tanto para una foto fija como para animaciones vamos lo que es un gif una secuencia de imágenes hay que tener en cuenta que jpg tiene más de 25 años y cuando se creó el uso que hacíamos de la tecnología no era el mismo que ahora que necesitamos cargar fotos en todas las páginas que visitamos en aplicaciones guardarlas en la nube o en la memoria de dispositivos cada vez más pequeños la gestión del espacio de almacenamiento es una de las principales preocupaciones de las empresas tecnológicas e internet y no sólo se persigue hacer centros de datos más grandes y potentes o tarjetas de memoria más capaces sino también reducir el espacio que ocupa cada archivo aplicación o incluso un sistema operativo el formato aviv tiene entre otras cualidades la de soportar profundidades de color de hasta 12 bits es compatible con el estándar hdr y promete una compresión sin pérdidas de calidad todas estas ventajas y otras más que os dejamos en el reportaje en la web llegan con este nuevo formato a los primeros móviles que actualizan a android 12 la última versión se acaba de presentar google para móviles y tablet la idea es que con el tiempo este formato del salto a otros sistemas y programas como chrome os en portátiles e incluso a google chrome y acabe jubilando a jtg de páginas web y cualquier sistema os dejamos más información en la web y nos vemos la semana que viene con otro vídeo adiós